Hola, ¿deben ser nuevos en la ciudad? Nos mudamos de California, que está en Estados Unidos. Nos preguntábamos si no les importa, ¿su hija podría jugar con la nuestra? Audrey, saluda. Vamos a jugar. Los juegos no son para chinitos. Amigas, ¿por siempre? Para Audrey, es muy importante ir a su país natal. Hablábamos de eso siempre, una aventura para hallar a tu mamá biológica. ¿Quién necesita otros padres cuando tengo a los mejores del mundo? Cariño. Son blancos. Hablé con Kat, ella vive ahí. Sí, claro. Kat, la actriz, tu amiga famosa de la uni. Sabes que ambas se parecen mucho, ambas son sexualmente libres. Se la mamó a Nikki y a Joe Jonas. A Kevin no, no me sorprendió. Soy una chica buena, reservándome hasta el matrimonio. ¿Segura de eso? Ojitos vendrá, por cierto. ¿Tu prima? ¿Ojitos? ¿Y eso por qué? ¿Sabes? Creo que ya sé. Amo las grandes aventuras. ¡Oh, hola! Qué bueno ver a una estadounidense. ¿A qué te dedicas? Es la policía, están cateando. ¡Ay, por Dios, eres traficante! ¡Ahora son traficantes, perras! No pueden atraparnos con droga en China. ¿Van a jugar o van a perder? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Gaz, ¿estás bien? ¿Ya salieron? Sí, pero solo siete y creo que metí ocho. Solo puja, jala y gira. ¡No es un bopet, es mi trasero! Nunca debí venir a China. Las personas piensan siempre que tengo una vida perfecta. No pertenezco a ningún lado. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo sabes quién eres? Hallemos a tu mamá biológica. ¿Vendrán conmigo? ¡Sí, perra! ¡Fijaos, Lolo! ¡Fijaos, Lolo! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Los pasaportes estaban en mi maleta. La que robaron. ¿Saben quién burla la seguridad del aeropuerto? Idols del K-pop. ¿Todas recuerdan sus nombres? Atrevida. Linda. Lisa. Lisa. No me parece que ellas sean cantantes. Chicas, muéstrenle. ¿Mostrar qué? ¿Eres fan de Cardi B, ¿cierto? Sí, pero está aquí. Ah, bah, 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 bah. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this jar. There's some whores in this house. House, 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 house.